Música Señor poderosísimo, he venido aquí a hallar al valerosísimo Don Quijote de la Mancha Soy el valerosísimo Don Quijote, que mis oídos escucharán todos sus males y los tratarán de resolver Yo soy la condesa Trifaldi y vengo desde el famoso reino de Candaya La infanta Antonomasia, la cual yo tutelaba, se enamoró del mozo llamado Clavijo Entonces apareció el brujo Malambruna y los convirtió en una estatua a ambos Y a las doncellas de mi reino las condenó a tener barba Era aquí una afectada Y dijo que cuando encontraría a su vencedor, lo mandaría a buscar con su caballo de madera que vuela como los mismos diablos ¿Y qué nombre tiene ese caballo? Se llama Clavileño Juro pelar mis barbas si no consigo pelar antes las suyas Que las estrellas infundan valor a vuestro ánimo Oh gigante Malambruno, envíanos ya a Clavileño ¡Clavileño, vuela! Monten al caballo Que el escudero suba a las mancas Deberán cubrirse los ojos para que la altura no le cause daño Dios te guíe, valeroso caballero Dios sea contigo, intrépido escudero Llevan por los cielos más rápido de una flecha Bajá que te marcha Oh vuestro valerosísimo Don Quijote Ha podido salvarlas El implícito caballero Don Quijote de la Mancha Acabó la aventura de la condesa Tirifaldi Malambruno se da por satisfecho Subtitulado por Clavileño